Inmediatamente antes de este acto, se producía en la Biblioteca Pública Municipal de Pozo Blanco la inauguración de una exposición de objetos religiosos organizada por la Asociación de María Auxiliador, una exposición que estará abierta hasta el próximo domingo. Asociación de la Comunidad La Comunidad La Comunidad Bueno, ante todos, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en la inauguración de la exposición. Quiero agradecer en especial la asistencia de don Santiago y miembros del Ayuntamiento y al director de nuestra casa, Salesiana, y a nuestro conciliario, don Antonio Rides. Esta exposición se engloba en una serie de actos que la Asociación María Auxiliadora de Pozo Blanco va a realizar con motivo del 150 aniversario de la creación de la Asociación de María Auxiliadora por Don Bosco. Igualmente, forma parte de las actividades de las formadas marianas que solemos hacer todos los años y que tenemos costumbre de que cada año sea algo diferente. Vais a poder ver objetos como figuras, libros y algunos libros fechados en 1905, cuadros y que en muchas ocasiones lo tenemos en nuestras casas y pasamos y no nos damos cuenta del valor que tiene, no solo sentimental, sino también histórico y religioso. Para algunos solo sería una serie de cosas curiosas y para otros, como he dicho antes, un valor religioso. Ahora mismo podemos, si damos una vuelta, ver cosas que hemos tenido en casa y que no sabíamos algunas de ellas qué era. Ahora con esta exposición podemos aprender un poquito más. Sea como fuere, esperamos que os guste y agradecer a todas las personas de nuestro pueblo la generosidad que nos habéis cedido los objetos para esta exposición. Bien, somos una asociación religiosa sin ánimo de lucro, para que lo sepan los señores del ayuntamiento, pero con una idea, llevar al corazón de todos los pozoalbenses la devoción a María Auxiliadora. Y para eso tenemos un abanico grande de cosas, desde un rosario de la aurora, hasta una novena, hasta una excursión, hasta una eucaristía, hasta una procesión, hasta unas estampas, hasta unos cuadros, hasta... Es decir, Pozo Blanco tiene que estar lleno del nombre de María Auxiliadora. Los medios son infinitos y cuando a nosotros se nos ocurre una cosa, a la Junta, aquí presente, pues nos ponemos manos a la obra y hacemos que el pueblo de Pozo Blanco vibre con nuestros trabajos y con lo que tenemos. Hoy es una exposición. Tenemos desde un cuadro que representa a Jesucristo hasta la firma de nuestro obispo antepasado Pozuelo. Tenemos unos cuadros de la Virgen de Turín, tenemos estampas, tenemos de todo, tenemos rosarios, tenemos mantillas, tenemos todo por, para y con María Auxiliadora. Pues que esto sea un motivo de encuentro, de convivencia, pues yo tengo, pues yo rezaba, yo me acuerdo cuando iba, pues yo sabía que existía esto, pero que llevemos siempre en el corazón a María Auxiliadora. La devoción a la Virgen se lo debemos los salesianos a un grupo de mujeres que tienen en su corazón el nombre de María Auxiliadora. Y hoy al señor director le decimos que es 4 de abril de 1934. Hoy hace, yo no sé porque ya se me ha olvidado la multitud, hoy hace años que hicieron santo a San Juan Bosco. Pío XI lo proclamó santo. Y como hoy es el día de su santo, pues le vamos a dar un aplauso porque fue el que... Y el día 18 de este mes, hace 150 años, que se inscribió en la archidiócesis de, iba a decir de Sevilla, de Turín, el nombre de la Asociación de María Auxiliadora, que pertenece, que pertenece, que está inscrita en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. Y como el día 18 es el día de la amargura, el día del jueves santo, y no podemos hacer nada, invitamos a todo el pueblo de Pozo Blanco para que el día 11 de mayo venga a estar con nosotros en la iglesia para hacer una hora santa recordando estos 150 años de existencia de la Asociación de María Auxiliadora. Y nosotros tenemos la suerte que desde el año 1942 la Asociación de María Auxiliadora ininterrumpidamente está aquí en nuestro pueblo de Pozo Blanco. Y como tenemos unos buenos ojos y como tenemos una buena exposición, pues vamos a recrearnos, vamos a alegrarnos y vamos a darle gracias porque todo lo que nos rodea es por y para y con María Auxiliadora. Buenas tardes. La verdad que ya después de las palabras tanto de la vicepresidenta de la Asociación de María Auxiliadora y de don Antonio, pues uno poco más puede decir, ¿no? Sobre todo cuando lo hace con tanto ímpetu como la amiga Antonio, con tanta ilusión y sobre todo con tanto cariño que todos los que le conocemos, pues hoy también le profesamos a María Auxiliadora, ¿no? A mí en primer lugar me gustaría dar las gracias a todas las personas que no solo estáis aquí en esta tarde, en esta exposición de objetos religiosos de María Auxiliadora, sino a toda la asociación, a todas esas personas que trabajan durante todo un año, muchas veces la sombra, pues para sacar adelante una asociación tan importante en Pozo Blanco como es la de María Auxiliadora, ¿no? Mi más sincera felicitación en nombre del Ayuntamiento de Pozo Blanco, de nuestro pueblo, de vuestro pueblo también, por esa labor tan importante que hacéis y que aquí es un fruto ejemplo también de ese trabajo en esta exposición de María Auxiliadora. Como no también a los representantes máximos del Colegio Salesiano, que no nos cansamos desde la institución de darles las gracias por esa gran labor también que hace al pueblo de Pozo Blanco, durante todo un año haciendo actividades, haciendo eventos, pero sobre todo inculcando y fomentando los mejores principios y los mejores valores educativos en los mayores y fundamentalmente también en los más jóvenes que serán nuestro mejor futuro. Gracias de corazón desde el Ayuntamiento, desde vuestro pueblo, a toda la comunidad salesiana por ese trabajo que hacéis, por ese compromiso con Pozo Blanco y que sean muchos años más a través también de esta asociación María Auxiliadora que sigamos disfrutando de muchas actividades. A todas las personas que han colaborado, que han traído un pequeño detalle también, seguro que muy íntimo de los objetos de María Auxiliadora, que son fiel reflejo de ese cariño y de esos sentimientos que le tienen y que lo tienen seguro que en el mejor lugar de su casa. Pero desde aquí no solo quiero decir que lo tienen en un lugar especial seguramente a María Auxiliadora, sino como muy bien se decía anteriormente, creo que todos tenemos a María Auxiliadora en nuestros corazones y las llevamos a diario y nos acordamos muchísimo de ellas. Gracias a todos, de verdad, que disfruten mucho de esta exposición. Animar aquí a todo aquel que nos esté viendo y nos esté escuchando a que pueda pasar estos próximos días por este espacio de la Biblioteca Municipal de Pozo Blanco, que seguro que podrán disfrutar de estas muchas joyas histónicas, como decía anteriormente Antonio, de más de 100 años, que seguro que merece la pena pasar y disfrutar en esta exposición. Gracias a todos por la asistencia, gracias a vosotros principalmente y que sean muchos años más de Asociación María Auxiliadora. Muy buenas tardes. Asociación María Auxiliadora 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 Asociación María Auxiliadora